El Espíritu Santo 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 Somos el cuchillo despierro El que se vuelve y descubre el significado El Espíritu Santo 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 Somos el Espíritu Santo 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 Camino desnudo por las calles del mañana Recogiendo del suelo los recuerdos Que guardabas tras la puerta Girando las caras, los gestos, los silencios El asigno gasolina, buscándola ahora El instante que prenda la llama Evitando las sombras que se alimentan de miedo Atrapado frente al dolor en un acertijo sin fin Todas las cosas en las que creía Me imaginaba una vida totalmente encaminada Toda mi lucha orientada en esa dirección Un destino, una meta, un propósito Dominar el arte de ser gobernado Todas las cosas en las que creían Que dejaban de existir Entre las sombras de los niños Un susurro incita el recuerdo Aquí no entrarás nunca A veces pienso que solo ellos conocen el secreto Les oigo gritar El emperador está desnudo Todas las cosas en las que creían Dejaron de existir Si vivo en el único cuerpo Pero soy muchos Tientos Con el ataúd de mi carne Entierro los oscuros deseos En lo más profundo Que el espejo Que atraviesa mi corazón Todas las cosas en las que creían Todo se rompió sin haber empezado Desperté Y no había nada más que silencio Las paredes se estrechaban Y el deseo era vital Nunca tuve miedo de caer Sino de ascender Has mascado en fin de una época Pero continúas regresando Tu cara Se refleja en nuestro vacío En esta tragedia cotidiana La derrota Era obligatoria Todos me miran Todo el mundo mira a todo el mundo Nadie hace nada Destrozado en una satira De espejismos Puedo creer Que tu cuerpo es una mentira Donde escuchar Es obedecer Y los gritos Son plegarias Todos gritan tu nombre Y yo pienso que no existes Un compañero anarquista Me vio abajo Y me dijo ¿Quieres subir a ver a tu padre? Dice Sí Fui a ver a mi padre Y ahí estaba Con el mono El mono ensangrentado Se lo habían quitado Le habían lavado Le habían puesto un mono nuevo Tenía la cara El tiro Le había entrado De la cabeza De la cara a la cabeza Tenía un pañuelo Atado en la cabeza Me eché a llorar Cuando le vi Y el compañero aquel Me puso una mano en el hombro Y dijo No llores Cuando seas mayor Le vengarás Es donde se habrían visto A mi madre Mientras los iba apartando Abriéndome paso Hasta llegar a casa El teléfono de madrugada El chasquido de la cerradura La escalera de cinco pisos El pasillo que lleva al final El frío que se mete por el cuerpo Absolutamente todo Como si fuera hoy Y aún recuerdo tus ojos Irradiando locura ante el vacío Aún recuerdo tus ojos Irradiando locura ante el vacío Aún recuerdo tus ojos Irradiando locura ante el vacío El hijo Astiado por los años Recuerda su juramento de venganza Ha caído en imaginado Atrapado en un bloque de hielo Un acorde infinito Resonante Aún recuerdo tus ojos Irradiando locura ante el vacío Aún recuerdo tus ojos Irradiando locura ante el vacío Aún recuerdo tus ojos Irradiando locura ante el vacío Lleno de ira Recuerda la razón primaria Indaga sobre su pasado La locura le supera Esa es su maldición Toda su vida Entregado a la rabia creadora A veces vuelvo como un destello A veces como un rayo A veces vuelvo como un recuerdo A veces como una pesadilla A veces vuelvo como un suspiro A veces como un grito A veces vuelvo como un viento A veces como una tormenta A veces vuelvo como un reflejo A veces como un deseo A veces vuelvo como una sombra A veces como un eco Es la hora del hijo vengador El 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 hijo vengador